Allá saludamos para los Murulia Mondar en San Juan Viñas y échale allá para la banda sin frontera Yo vi que te dio xin, ya tú vi que acoso, coco vi, caca o xinjo Yo vi que te dio xin, ya tú vi que acoso, coco vi, caca o xinjo Diz año, y ya ni xin, ya tú, mi sanzivi Diz año, y ya ni xin, ya tú, mi sanzivi Y hoy ni xin Y saludamos para mi compita elegante musical Y para el compa Pedro López Guzmán En Santa María, California ¡Eso! Diz año, y ya tú, mi sanzivi Diz año, y ya tú, mi sanzivi Yo vi que el cumpleo Cáceres Diz año, y ya tú, mi sanzivi 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 Ni sabí que nada, ni sabí que nada Ni sabí que nada, ni sabí que nada